Ya que la distancia de tu amor me has separado Como quisiera que estuvieras junto a mi Si tantas veces amor tu me juraste Que de mi lado nunca te ibas a alejar Si tantas veces amor tu me juraste Que de mi lado nunca te ibas a marchar Yo no entiendo porque me abandonaste Si mi cariño sin medida te entregué Vivo soñando y guardando la esperanza De que algún día entre mis brazos te tendré Vivo soñando y guardando la esperanza De que algún día entre mis brazos te tendré Ahora que me encuentro aquí en esta taberna Tomando vino tratando de olvidar Pero las copas que pasan por mi pecho Hacen que llore y te recuerde más Pero las copas que pasan por mi pecho Hacen que llore y te recuerde más A veces pienso que tu ya me olvidaste Y te has marchado para nunca regresar Tú te llevaste lo mejor de mi vida Y yo sufriendo me he quedado sin tu amor Tú te llevaste lo mejor de mi vida Y yo sufriendo me he quedado sin tu amor Ahora que me encuentro aquí en esta taberna Tomando vino tratando de olvidar Pero las copas que pasan por mi pecho Hacen que llore y te recuerde más Pero las copas que pasan por mi pecho Hacen que llore y te recuerde más Y yo sufriendo me he quedado sin tu amor